Música 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 como operación privada, algo que yo voy a dar. Hermano Sanctinista, hermano de Tarahuevese, el 6 de noviembre, del frente con el frente, y los como hermanos, con los vamos a votar, por Daniel Otero, a la cintia dos, por Daniel Otero, a la cintia dos, por Daniel Otero, a la cintia dos.